Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción Preciso tu atención Debes oír Hoy no sé quién soy Ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión De tu prisión Por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo que encontrar Mi voz Nunca quisiste Que me fuera a volar Hallar mi identidad Qué gran error Hoy grito No tengo más temor Hoy tu alumna te dice adiós De tu prisión Por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy Hoy buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor Voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Lo que tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo así Ya me voy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor Hoy hago desde ti Yo tengo que encontrar Mi voz Mi voz Mi voz Mi voz Mi voz Gracias por ver el video